Tres ganadores del cartonazo, 170.000 pesos en el pozo había. Lorena, muchas gracias por estar aquí y vamos a recibir a los ganadores. ¿Cómo estás? Hola Fer, ¿cómo va? Buenas tardes a los televidentes. Bueno, acá estamos, sí, para entregar la semana 14 del cartonazo. Tuvo tres ganadores, se llevan 56.670 pesos cada uno. Así que nada, le vamos a entregar ahora tres juninenses tenemos en esta tanda. ¿Qué tal? En el mes del aguinaldo, es un aguinaldo también, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una platita que ayuda a esta altura. La verdad con el fin de largo, varios eventos que hay, así que Día del Padre. Muy bien, bueno, vamos a recibir entonces a María de los Ángeles Loza, que es de nuestra ciudad, que dice acá que el diario se lo lleva el kiosco El Obelisco, por la Plaza Nueva de Julio, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, María de los Ángeles, ¿sos de ganar cosas o no? No, hace 20 años que estoy con el diario. Hace 20 años, bueno, pero no tiene 20 años el cartonazo. No, no, bueno, pero vos haces 20 años que recibís el diario y recién ahora te ganaste algo. Claro, sí. Bien, ¿qué vas a hacer con la plata? No, no tengo idea. Miren, me sorpresa, me quedó. Bueno, ya pensaremos. Sí, más o menos, sí. Lo vino re bien. Tratá de pensar rápido, ¿viste? Porque se evalúa. ¡Oh! Y nos reímos, ni nos queda otra que reírnos, ¿no? Sí, no me queda otra. Bueno, ¿querés mandar algún saludo? Y a mi familia, todos, que estén todos bien. Muy bien. Bueno. Ahí te entregan los 56.670 pesos del premio del cartonazo de esta semana. Así que ahí está María de los Ángeles. Muchísimas gracias. Por nada, por nada. Gracias a vos por participar y por comprar el diario. Gracias, ¿eh? Y la vamos a recibir ahora a la próxima ganadora también de nuestra ciudad que compra el diario en el kiosco El Rafa y que vino acompañada Elsa Marcovichio por Antonio, ¿eh? Que es, vamos a preguntarle qué es, ¿eh? Seguramente es el nieto o algo así. Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que no lo esperaba. Así que, no sé, no tengo otra cosa más que agradecimiento. ¿Comprás siempre el diario participar? Sí, 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 hace muchísimos años se lo compraba el otro dueño, Reseñor, y ahora lo compró a este chico Jorge. Bueno, y lo tenemos Antonio acá. Yo no sé si la cámara lo puede tomar Antonio. Antonio, ¿cómo estás? ¿Bien? Tómame un poquito, me dijo, ¿vos sos la abuela? La abuela. Me dijo la abuela, ¿cómo le decís vos a la abuela? Abu. Me dijo la abu que tenías algún, así, alguna nana, ¿podés ser? Y viste con este frío, ¿eh? Siempre pasa eso. ¿Querés mandar algún saludo? No quiere mandar saludos, está bien, no importa. ¿Vos querés mandar algún saludo, Elsa? A toda la familia, me acompaña. ¿Cuántos años tiene Antonio? Antonio tiene cinco años. Cinco añitos y ha acompañado a la abuela. ¿Siempre te acompaña? Eh, no, hoy en esta ocasión, porque como tenía su problemita, ¿a dónde fue? A lo de la abu. Está con la abu, que la abu la está cuidando, obviamente. Bueno, ¿algún regalito va a recibir? Seguro, seguro. Ya recibió una noche. Ya no adelantamos, así que bueno. Ah, bueno, bueno. La abuela está para eso. Bueno, 56.670 pesos del cartonazo de esta semana para Elsa y para Antonio también, obviamente que será favorecido. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias a ustedes, por favor. Y lo vuelvo a repetir, estoy muy, muy agradecida. Bueno. Y por último, lo recibimos a Carlos Boledi, que también es de nuestra ciudad, que compra el diario en el kiosco EPA, de República y Suiza, que pase Carlos. Y Carlos es colega, porque Carlos fue la voz del Estadio Sarmiento. ¿Durante cuántos años, Carlos? Y muchas gracias por estar acá. 58 años, gracias para vos, Fernando. 58 años. Exactamente, toda una vida. Mirá vos. Bueno, o sea, tu voz es conocidísima. ¿Qué te parece? Sí, obvio. Bueno, ¿y ahora por qué no? Te jubilaste. No, estoy jubilado de todo, jubilado del trabajo mío, jubilado de, voy a la cancha, me siento tranquilo, veo los partidos. Antes tenía ahí la obligación de animar. Lo hacía con mucho gusto, viste. Bueno. Bueno, digo, pero la tarea, lo hacías con gusto, pero tenías ahí, estabas concentrado en eso. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿querés mandar algún saludo? Sí, a todos mis familiares y a mis amigos, que son muchos, para todos ellos. Bueno, decime una cosa, ¿quién te reemplazó ahí en la cancha? Y está Cusano, ahora está... Rubén Cusano, le mandamos un saludo a Rubén. Sí, obviamente. Muy buen tipo. Bueno, sí, buen tipo. Así que le mandamos saludos a Rubén, que mirá, yo no sabía que era la voz del estadio ahora. Sí, sí, hace un tiempo, hace cuatro años que yo me fui ahí, empezó él. Bueno, bueno. Bueno, ahí te damos los 56.670 pesos de la edición 17 del cartonazo. ¿Qué vas a hacer con la plata? Bueno, no sé, algo vamos a hacer, seguro, viste. Usarla la vamos a usar. ¿Algún regalito? Sí, estamos refaccionando la casa, me va a venir bárbaro. Está bien. ¿Vos sos papá? Sí, tengo dos hijos y cuatro nietos. Autorregalate algo. Sí, algo me voy a regalar, obviamente. ¿Qué te parece? ¿No? Sí, desde allá. Porque muchas veces nos piden a los padres plata para hacernos el regalo. Sí, el mismo regalo. Es decir, pagamos todo en una parábola. Claro. Bueno, muchas gracias, Carlos. Quedate un segundito acá con nosotros, que yo me despido ya de Lorena. Y, Lorena, ¿se viene la edición 18 con...? Sí, dentro de poquito va a venir la edición 18. Todavía no sabemos el pozo. Estamos ahí terminando de negociar, pero bueno, ya quedan dos semanitas y arranca una edición nueva. Bueno, ya quedan dos semanitas y arranca una edición de la 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 edición. Gracias. 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 Gracias.